Vamos a enviarle esto que dice los Arellano Félix, échele con Pumar Por último escuadrón viejo Salucita para todos los que andan tomando Fue un líder con alto rango y de apego Arellano Comandaba un gran cartel por todos muy respetado Gracias a su inteligencia destacó entre los pesados Un país está dividido por estados y por zonas Las ciudades se componen por sus calles y colonias Y los Arellano Félix controlaban casi todas Traspasaron la frontera sin impedirles el paso Así sus redes tendieron en territorio gabacho Dominaron los mercados a lo largo y a lo ancho Impredecible destino difícil de comprender Benjamín está en la cárcel Lo alcanzaron a prender Ramoncito acribillado Porque me te dio a trocarte Saludazo para toda la gente de Tijuana Ramón Arellano Félix Ya no te encuentras presente Pero has dejado un legado donde opera tanta gente El Mayel, el Cris y el Efra Otros temidos valientes Reciban este mensaje Corporaciones armadas Las bandas tienen poder Cuernos de chivo y granada Computadoras al día Y camionetas pintadas Si al revisar hayas algo Mensaje de los aretes Si acaso eres federal Tal vez sargento teniente Si te pasas tú de verde Se te aparece la muerte Y el gobierno tiene todo Porque no reparte nada Y los arellanos Félix Repartían lo que ganaban Por eso hay mucho dinero En Rosarito y Tijuana Alegamos Puro correo de la tía, viejo Alegamos Reptivo Número